¡Demasiada belleza! Es decir, guía y liposucciones ella tenía Pero ella jura que el ejercicio Con la dieta hizo sacrificio Quien se lo crea y en estos tiempos de silicona ciclo nació Demasiada belleza Ay, para ser verdad Demasiada belleza para ser la realidad Demasiada belleza Ay, no voy a creer Demasiada belleza Aunque así me guste ver